El tiempo ya está cambiando. La situación atmosférica y los frentes que entran por el noroeste de la península comienzan a marcar el inicio del tardío invierno. Vamos a notar sobre todo alguna nubosidad, efectivamente también algún viento asociado al paso de estos frentes y también como consecuencia del viento algún fenómeno costero. Una situación que se nota hoy en las calles de la región. De momento se puede circular por la calle, no te cae nada en la cabeza y bueno, de momento es soportable. Un poco de viento, pero que no es viento ese que huele a las cejas ni nada. Es llevadero y se puede llevar muy bien. En cara a los próximos días, bajadas en los termómetros, primeras precipitaciones del año 2016. En cara al domingo y primeros días de la semana que viene parece que sí habría una bajada importante de temperaturas, con lo que sería lo que es la entrada del invierno que va a llegar con más de un mes de retraso a nuestra región. Incluso estas temperaturas podrían situarse por debajo de los valores normales para la época. La revisión del Observatorio Meteorológico de Guadalupe que en el mes de diciembre y los primeros 10 días de enero han registrado la temperatura media más cálida desde que se registran estos datos, con 14,25 grados.